bienvenidos a este episodio número 19 de detalles en el cual quiero que hablemos sobre 10 errores comunes que cometemos los programadores no necesariamente esto solo se aplica a personas que tienen menos de un año de trabajar o también se puede aplicar a personas que tienen muchos muchos años de estar en esto y que tienen gran bueno gran cantidad de experiencia igual si tú no cometes ninguno de los errores que estoy a punto de mencionarte pues felicidades pero la idea es que ustedes los tengan presentes cuando estén trabajando o desarrollando varios de los mensajes o bueno errores que están aquí los extraje de varios sitios pero el principal es de el canal de youtube de ben awad que es un desarrollador que tiene varios vídeos explicando y él habla bastante sobre bueno diferentes temas que están relacionados a vial vial native black uel typescript note postgres en fin otros temas ok antes de comenzar quiero dar las gracias a los patrocinadores del podcast que bueno de este mes que son rodrigo yumar juan y hugo nuevamente muchas gracias a ustedes por tomarse la molestia de realizar cierto aporte para que esto este podcast siga creándose cada semana en fin ahora sí ya vamos a comenzar empecemos con el problema número uno programa número uno habla sobre colocar todo en un único archivo y este archivo se vuelve gigante esto muchas veces pasa cuando nosotros estamos aprendiendo una nueva tecnología y no sabemos bueno primeramente sabemos internamente nosotros sabemos que esto se podría hacer de otra manera cuando tenemos un archivo enorme nosotros empezamos a pensar o que esto debería de poderse segmentar en varias partes y si no estamos pensando de esa manera y para nosotros nos parece que está bien que tengamos un archivo gigantesco entonces ahí está el problema nosotros usualmente lo que vamos a querer es separarlo en pequeños archivos que hagan ciertas tareas en específico de tal manera de que sea más fácil escalar el proyecto y que a su vez lo haga más fácil de leer en un futuro es mucho más fácil leer qué sé yo 10 archivos pequeños que a leer un único archivo enorme y no saber dónde están las cosas el error número dos es que manualmente hagamos las cosas que se pueden realizar de manera automática por ejemplo si nosotros estamos bueno en lo personal a mí me gusta mucho formatear formatear mi código de manera manual porque yo sé cómo me gusta poner el código aunque si bien es cierto eso también se puede es así se puede hacer manualmente y todo como yo lo hago es una pérdida de tiempo no digamos otras tareas que ya voy a mencionar pero sólo el hecho de formatear el código de manera manual toma un tiempo valioso que se podría implementar en otras cosas usualmente me pasó esto de que yo hago el formateo de mi código manual porque como yo grabo muchos vídeos y mucho código lo hago de manera manual o sea para que ustedes o las personas que están viendo mis vídeos me puedan seguir fácilmente por eso hago el formateo manual porque bueno y así me acostumbré porque imagínense que yo les esté explicando a ustedes algo grabo los cambios y de repente el código brinca de otra manera y se acomoda de una forma bien extraña entonces eso puede llevar a que muchas personas tengan sus dudas cómo pasó eso qué hizo aquí cómo se movió allá entonces en lo personal hace muchos años que grabó vídeos de código y ya me acostumbré a hacer el formateo manual y la verdad siento que yo lo hago bastante rápido honestamente siento que no pierdo mucho tiempo pero igual aunque perdiera imagínense que una fracción de segundo tal vez unas 500 milésimas de segundo haciendo un pequeño paso que puedo hacer de manera automática son 500 milésimas de segundo que se van a ir acumulando en el proyecto ahora otras tareas que se pueden hacer repetitivas como por ejemplo crear componentes crear qué sé yo si ustedes están trabajando por ejemplo en react y en react están creando mucho funcional components y ustedes se ponen a crear esos funcional components manualmente o class base components o lo que sea que ustedes hagan pero ustedes saben que esa es una tarea que hay que hacer muchas veces porque bueno muchas aplicaciones tienen muchos componentes y si ustedes se ponen a hacer eso manualmente de verdad es un infierno o no digamos están trabajando en angular view flora lo que sea ustedes deben de ver de qué manera se puede hacer eso de forma automática y si no se puede hacer de manera automática hagan un snippet la mayoría de los editores de código les permiten ustedes usar este tipo de funcionalidad en el cual ustedes graban de antemano el código que ustedes quieren auto generar por ejemplo si ustedes escriben una combinación de teclas impresionante eso les auto completa usando el snippet y les pone el cursor en donde ustedes lo necesitan y lo configuraron esto es algo que nosotros debemos de integrar en nuestro día a día las tareas repetitivas hay que automatizarlas error número 3 mal manejo de la depuración aquí es donde yo también peco bastante pero aquí depende mucho de cómo ustedes quieran trabajar y depurar sus programas estamos hablando propiamente de que cuando estamos en el desarrollo y algo no funciona como nosotros esperamos la típica es que nosotros coloquemos algún console log digamos aunque vamos a poner un console log por aquí para ver cómo va la variable y ok usualmente eso es el paso más rápido ok es el más rápido de todos y por eso es que se usa mucho el console log son los prints o lo que ustedes usen para tirar mensajes a consola a lo que me refiero el cual no es que esté malo o sea funciona bastante bien si no la gente no lo usaría el único inconveniente que hay con eso es que nosotros muchas veces se nos olvida remover esos console logs o tenemos demasiados console logs y hay un punto en el cual ya el console log no funciona bien por ejemplo ponemos un console log para preguntar ok entró por aquí luego otro console log pasó por acá otro console log aquí aquí debería de entrar y después nosotros vamos a pasar un tiempo tratando de leer esos mensajes de consola para ver a dónde no entró entonces ahí es donde nosotros ya debemos de entrar en el ambiente de utilizar estas herramientas de desarrollo que están para que las usemos por ejemplo si estamos trabajando en view por ejemplo usar view de melo per tours o usar las herramientas que ya vienen instaladas en google chrome usar break points tener un sistema de depuración robusto o sea usar todo el código todas las herramientas que tenemos para depurar nuestros errores en fin el más útil de todos esos cuando tenemos ese panorama de que estamos creando un montón de logs para ver por dónde pasó el código por dónde no ahí usemos break points y analicemos lo por ese lado todas las los frameworks o códigos de programación que hacemos o los lenguajes de programación tienen alguna manera de hacer depuración que no es por solamente console logs entonces hay que tratar de integrarlo en nuestro día a día especialmente cuando tenemos problemas que son difíciles de encontrar y el console log no nos está ayudando otro bueno el error número 4 problema número 4 es no leer los errores que aparecen es decir esto es algo que como un instructor y como alguien que bueno quién sabe cuántas preguntas he visto en a lo largo de los años que tengo de ser instructor en línea muchas veces el error se puede ver claramente en el mensaje los errores no significa y tu código está mal punto es ese error sería demasiado inútil inservible no sirve para nada muchas veces no leemos el error que aparece en pantalla o el error que aparece en consola lo primero que hacemos cuando aparece un error es copiarlo todo pegarlo en google y nos ponemos a investigar por ahí o planteamos una pregunta o realmente saltamos de nuevamente a nuestro código y tratamos de leer todo para intentar encontrar nosotros un error que ni siquiera leímos entonces ahí ese es uno de los errores comunes que también tenemos nosotros debemos de antes de hacer o de entrar en pánico o pegar y copiar y pegar el código algún lado el mensaje del error leamos el error pasemos un rato vamos a ver qué dice muchas veces el error dice ok no se puede leer alguna variable de on define o no puedes asignar este variable porque es una constante o faltó esto o no se puede asignar esto por alguna razón los errores están ahí para ayudarte a que tu código funcione y el error te va a decir la mayor parte de las veces no siempre pero la mayor parte de las veces el error te va a decir más o menos por dónde está tu problema dónde está el error en tu código pero la mayor parte de las veces no leemos nada y nos vamos a buscar soluciones en google y eso ya cae en otro tipo de inconvenientes que ese es el problema número 5 el error o bueno si el error o problema número 5 es copiar y pegar código que no tienes idea que hace que eso también conlleva o viene relacionado a el problema número 4 que era no leer los errores que aparecen que significa esto de copiar y pegar código que no sabemos ni idea que hacen muchas veces tenemos algún inconveniente queremos hacer algo y no tenemos idea de que o buscamos una mejor alternativa y encontramos en Stack Overflow o en algún lugar un código que nos funciona, simplemente lo copiamos, lo pegamos y ok, resolvió el problema. Ok, felicidades y continúo mi vida feliz, pero no. Usualmente nosotros tenemos que tratar de comprender qué es lo que estamos copiando y pegando. Si el código no lo entendemos, sentémonos un momento y tratemos de comprenderlo. Tal vez no directamente o no del punto de entrada, pero cuando lo copiamos y lo pegamos y nos resolví el problema, tratemos de comprender ese código. Muchas veces cuando nosotros hacemos ese procedimiento de incorporar código de terceros a nuestra aplicación, o sea, código que escribió alguien en Stack Overflow, por ejemplo, esto puede traer piezas de código que no son necesarias o inclusive la persona que puso el comentario puede que haya hecho un procedimiento más largo del necesario y podemos estar corriendo código que realmente nuestra aplicación no necesita ejecutar, pero si estamos consumiendo memoria, estamos utilizando recursos y peor aún, no digamos que tengamos incorporado algún pedazo de código que lo que está haciendo es mandar información a un lugar de terceros. Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo usamos el código que encontramos allá afuera. El error número 6 es no usar un objeto o estructura indicada para la tarea que nosotros estamos asignando. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos, bueno, solo para resumirles, usar listas o arreglos en lugar de mapas, usar listas en lugar de sets o barrer una lista para encontrar si existe un elemento por un ID. Usualmente esto, o sea, si bien es cierto, los arreglos a veces son la salida más limpia que nosotros tenemos, pero hay muchos casos donde las listas o arreglos no es la estructura ideal para nuestro trabajo. Por ejemplo, si ustedes tienen, están en el caso donde tienen que tener alguna lista o algún grupo de elementos en los cuales no pueden tener duplicados, usemos un set. El set es más rápido y se va a encargar inclusive de hacer las validaciones por ustedes de no tener duplicados. Ahora, usualmente cuando ustedes tienen una lista y la lista ustedes saben que no va a tener que tener nuevamente duplicados, pero están almacenados con alguna llave, con algún ID. Esto significa que lo mejor sería tal vez crearse un mapa o un objeto literal. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a después buscar un elemento por el ID, es más rápido simplemente tomar la llave, que para eso es una llave. O sea, tomamos la llave que va a ser el ID, lo buscamos en el objeto y listo. Ya estamos con la referencia al objeto. Pero muchas veces lo que se hace es que se crea una lista y luego barremos la lista para encontrar un elemento por el ID y ya tenemos el elemento por el ID y lo seguimos procesando y realizamos más trabajo del que realmente ocupamos. Entonces, escoger un objeto o estructura indicada es el error número 6. Vamos con el error común número 7, que es usar mucho if, 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 if dentro de nuestro programa o dentro de alguna función. Nosotros tenemos que tratar de manejar ese if al menor, bueno, lo menos posible. Yo sé que hay ocasiones donde es inevitable, pero tratemos de poner las condiciones que son más comunes arriba o las excluyentes para que de esa manera, si entramos de una vez al if, que sea la primera evaluación y que las demás ni siquiera se vayan a ejecutar. Hay veces que nosotros tenemos que hacer if, 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 if. Tratemos de usar en lugar de un if, else y dentro de ese if otro if, else y dentro de ese if otro if, else. Entonces, tratemos de usar estructuras un poco más ordenadas, ya sea un switch, si es posible. Tratemos de utilizar un else if, es decir, no es un if, else, es un else if. Es decir, cuando hacemos el else, colocar de una vez la siguiente condición. Muchos lenguajes soportan eso y hasta donde sea posible, tratar, tratar de no hacer una anidación tremenda de else if, else if. Yo sé que eso es difícil, pero con la práctica se puede lograr o amortiguar lo más posible. Luego, el error número ocho es tener funciones enormes que hacen muchas cosas. Es recomendable tener, bueno, es mejor tener funciones pequeñas que se encarguen de hacer un trabajo y que ese trabajo lo hagan bien. Entre, o sea, por ejemplo, si ustedes tienen una función que inserta, qué sé yo, tareas por hacer en una lista o en algún objeto, entonces que eso sea todo lo que haga. Pero no pongamos a esa función de inserción o ese procedimiento o método de inserción, no lo pongamos a que genere los IDs, a que vaya al API para que lo mate, o no lo mate, para que lo inserte en la base de datos. No hagamos todo el procedimiento ahí. Tratemos de separarlo en pequeñas funciones lógicas. Por ejemplo, esta es la tarea que se encarga de postearlo en el API. Y si lo hace correctamente, regresa a un true, si no, pues regresa a un error con el mensaje del error o qué sé yo. Esto se encarga de hacer la inserción. Esto se encarga de obtener el ID o puede ser que el ID venga del API. En fin, tratemos de no hacer nuestras funciones que trabajen de más. Tratemos de que las funciones tengan un nombre específico y que ese nombre específico realmente haga lo que dice la función. En lugar de que una función que dice insertar en listado, en objeto, y termina realizando tareas hasta, qué sé yo, escribiendo logs en algún lado de la aplicación. En fin, tratemos de que nuestras funciones hagan una tarea y que lo hagan bien. El error número 9 es un problema de control de versiones. Primeramente, si ustedes no tienen un control de versiones en sus proyectos, ahí ya ese es un súper, súper problema. En estas alturas, siempre lo digo bastante, perder el código de nuestra aplicación por alguna razón, como que se me dañó el disco duro o pasó el gato por mi teclado y me borró todo. O tengo un niño pequeño y se sentó en mi computadora y qué sé yo, borró la mayor parte del proyecto. Qué sé yo, cualquiera de esas excusas, la verdad es que son excusas que espero, espero que yo no sea su jefe del Departamento de Desarrollo ninguna vez, porque si ustedes me llegan con una excusa así, yo me voy a enojar bastante, porque no debe de suceder. Ok, yo entiendo que el disco duro puede reventar. Yo entiendo que la computadora se la pueden robar. Yo entiendo que ustedes pueden perder todo el trabajo por alguna razón externa. Las computadoras fallan. Nuestro, o sea, nuestro escritorio no es, muchas veces no es del todo privado, y alguien se puede sentar o accidentalmente nosotros dejamos la computadora encendida, nos fuimos al baño, regresamos y algo pasó. O qué sé yo, alguien tocó. O sea, eso pasa. Lo que no debe de pasar es que ustedes pierdan el trabajo por irresponsabilidad suya. Es decir, si ustedes no tienen un control de versiones, no importa. A menos de que sea un proyecto que de verdad a ustedes no les importe, inclusive todavía ahí, pero si es un proyecto demasiado pequeño que a ustedes no les importe, entonces da igual si ustedes tienen un sistema de control de versiones o no. Me estoy refiriendo principalmente a Git, que Git es prácticamente el más popular. En fin, no tener un sistema de control de versiones en su aplicación, en su código, es un problema que es, no sé ni cómo explicarlo tanto para que ustedes lo implementen en sus proyectos. He escuchado muchas personas que dicen, ay, se me perdió el proyecto, ay, algo le pasó a mi máquina, ay, lo que sea. Y la verdad, no importa lo que haya sido, o sea, lo que haya sucedido, a menos, a menos de que alguien se metió a su cuenta de GitHub, de Bitbucket o de Gitfox o lo que sea, y les borró todo el proyecto. Y adicionalmente les borró el proyecto local. Ahí estamos hablando de otro tipo de odio que tienen contra ustedes, ¿no? Pero no, no les aguantaría yo el, el hecho de que ustedes me digan perdí el trabajo porque algo pasó, le cayó café a mi computadora y explotó. Nuevamente, tal vez estoy hablando de más, pero, pero, es principalmente porque quiero hacer énfasis en que ustedes tienen que tener un control de versiones. Pero eso ni siquiera es el problema que estoy hablando aquí. Aquí yo estoy hablando, en el punto número nueve, yo no estoy hablando de que ustedes no tengan un control de versiones. Eso es subjetivo porque eso ustedes lo deberían de tener. El problema que nosotros tenemos cuando estamos trabajando con un control de versiones es utilizarlo mal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no trabajar en ramas. Eso es un error bastante común que he visto. ¿Qué es esto de las ramas? Bueno, si ustedes no saben nada de Git, yo les recomendaría que pasen un par de horas estudiándolo. Vale la pena, vale la pena por lo menos comprender las funcionalidades básicas de Git para evitar problemas, porque Git está ahí para ayudarlos en lugar de, qué sé yo, amargarles la existencia. Ok, ¿qué es esto de las ramas? Ustedes cuando vayan a agregar alguna característica nueva a su aplicación, o vayan a trabajar en alguna nueva implementación de la misma, o vayan a hacer cualquier cosa, la verdad, y van a empezar un nuevo trabajo en una aplicación ya sea existente, o van a empezar, lo que sea, cuando ustedes van a implementar una nueva característica, de lo que quiero decir, créense una nueva rama. Se acabó el asunto. Lo hacen, eso les toma una fracción de segundo hacerlo, y les puede ahorrar una gran cantidad de, bueno, ya sea minutos u horas, en el caso de que algo salga mal. ¿A qué me refiero con esto de las ramas? Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una aplicación que ya está funcionando, pero ahora me han pedido que tengo que modificar cierta funcionalidad en una lista, en un grid que tenemos en la pantalla. Ese grid ahora necesita que yo le meta ciertas columnas y permitirle a esas columnas que se puedan ordenar, haciéndole un drag and drop y, bueno, reordenar las columnas. Ok, más yo no podría decir, ah, bueno, eso es una tarea relativamente sencilla, voy a ponerme a trabajar en el main o en el master branch, entonces no hay ningún problema, voy a trabajar por ahí, ahí ya empezamos mal. Ok, porque miren, al día de mañana, aunque ustedes hagan bien el trabajo, puede ser que venga el jefe y diga, sabes que ya no voy a ocupar lo que ustedes hicieron. Ok, regresemos a como estaba antes y esa implementación, la verdad, no la vamos a terminar haciendo o vamos a hacer algo diferente. Entonces, en ese punto, ustedes van a decir a la vers, bueno, no decir una mala palabra, verdad, o le van a decir cualquier otra cosa, van a decir a la grandísima. Y ok, ahora qué hago? Bueno, ni modo, puede que ustedes utilicen bien grid y digan, ok, voy a revertir a regresar a mi aplicación a este punto del tiempo, en el cual yo sé que aquí fue donde empecé a trabajar. Pero si estuviéramos trabajando en ramas, simplemente ya sabemos en qué punto hicimos el merge de la rama, o bien no hicimos el merge de la rama porque estábamos explicándoselo al jefe y estaba pendiente de aprobación. Y ahí simplemente nosotros decimos, ah, bueno, voy a desechar esta rama, regreso al master y no pasó absolutamente nada. Todo ese, esa reversión puede tardarles a ustedes, tal vez unos, qué? Cinco segundos de cinco a un minuto. Pero si ustedes de verdad no tienen ni siquiera un sistema de control de versiones o lo tienen o lo están utilizando mal, van a pasar un rato amargo tratando de hacer esa reversión. Otro error bastante común siempre dentro de la parte de un manejo de versiones es poner unos pésimos nombres en los commits. Por ejemplo, si ustedes van a empezar a trabajar y todo su trabajo de ese, de ese momento es solo para resolver algún problema, ustedes llegan. Ok, empezamos a hacer las modificaciones, resolvimos el problema, hicimos el commit, pero el commit le pusimos algo como que se actualizó tal cosa. Ok, y ya se acabó. Siempre es bueno de que ustedes también yo los invito a que busquen buenos nombres de commits, pero por ejemplo, en este caso podríamos poner que se arregló con la palabra fix tal descripción del error para que quede bien claro que fue lo que sucedió en este commit. También sean específicos a la hora de que fue el objetivo de este commit, que fue lo que se hizo. No simplemente se actualizó el ring y se actualizó el app, se actualizó algo así. Ok, otro error mucho, muy común siempre dentro de la parte del control de versiones es que nosotros hagamos demasiada cosa en un commit. Por ejemplo, llegamos siempre regresando al ejemplo del grid que nos pedían que ordenáramos tablas, agregáramos funcionalidad, hicimos todo lo que se nos pidieron en un único commit y fueron demasiadas modificaciones las que nosotros hicimos. Por ejemplo, agregar la funcionalidad, hacer validaciones, hacer, qué sé yo, una nueva pantalla. Todos lo hacemos en un solo commit y no debería ser eso. Cada commit debería ser responsable y atómico, para que se vea claramente a qué está respondiendo esa fotografía que nosotros tomamos. Ok, y por último, siempre dentro del tema de control de versiones, porque la verdad es que se puede hablar mucho de estos errores comunes, pero otro es que nosotros mantengamos o rastreamos en Git cosas que no deben de ser mantenidas por Git. Por ejemplo, los módulos de Node, llaves o código generado automáticamente como el contenido de la carpeta de distribución que eso se genera mediante algún comando o algún generador, por ejemplo, ngBuild o algo así. ¿Por qué no hay que hacerle manejo a esto? Debería ser bastante obvio, pero por ejemplo, los módulos de Node usualmente son enormes. Que ustedes le digan a Git, ¿sabes qué? Necesito que me mantengas una actualización o me mantengas, bueno, darle seguimiento a todos los cambios que pueden suceder en los módulos de Node, a pesar de que los módulos de Node pueden ser fácilmente mil carpetas y dentro de esas mil carpetas, otros, qué sé yo, digamos que cada uno de esos tenga por lo menos tres carpetas internas. Ya estamos hablando de tres mil, cuatro mil o empieza a subir más y con los archivos internos y luego ustedes actualizan los módulos de Node. Node y en fin, eso se hace imposible. Bueno, no se hace imposible para Git, pero se hace un repositorio tan grande y tan lento que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido absoluto que ustedes lo mantengan así. Entonces acuérdense, ignoren las cosas que no quieren, créense su archivo Git ignora, asegúrense que esté ahí todo lo que ustedes no quieren que le dé seguimiento, no graben llaves, que eso es el siguiente error que ya voy a mostrarles en el siguiente punto, en el número 10. Y el código autogenerado, como por ejemplo el proyecto de distribución, tampoco le den seguimiento, porque usualmente eso ustedes lo generan con algún comando y toma los últimos cambios, toma las últimas modificaciones y ese es el que ustedes deben de utilizar con raras excepciones. Siempre hay excepciones a la regla, pero es muy raro que nosotros tengamos que mantener el build de una versión, bueno, en un repositorio o en nuestro repositorio de desarrollo, todas las versiones que nosotros hemos generado. ahora muchas veces dicen, ay sí, pero es que aquí lo estoy, lo estoy dando seguimiento porque está la versión 1 de mi proyecto o está la versión 2 de proyecto. Entonces usemos tags, usemos release tags, usemos algo que claramente indique de que así estaba la aplicación y este es el punto de producción. Esta es la versión 1 o es la versión 0.1 o es la versión 2, la versión 3, la versión 4. Y ustedes generen ese release tag para que el día de mañana, ay, pasame la versión anterior. Ah, bueno, fácilmente aquí está la descargas, aquí está el sitio. Y si ustedes trabajan con sitios como Bitbucket, GitHub, ya les crea ese release tag por ustedes tan fácil que la verdad es que estas son cosas que nosotros deberían, o sea, deberíamos de tenerlas inculcadas desde tal vez las primeras clases en la universidad en programación. Y por último, pésimo manejo. Este es el número 10. Pésimo manejo de variables de entorno y llaves. Nosotros usualmente subimos las llaves o esto es un error común que nosotros subamos las llaves a repositorios. Muchas personas me dicen, hey, pero está subiendo las llaves. Yo lo hago en mis cursos porque esas llaves a mí no me importan. Esos proyectos yo no los uso. Esos proyectos yo los termino borrando o esos proyectos me los termina borrando Google por alguna razón, porque expuse las llaves. Qué sé yo, pero yo usualmente las subo solo con el objetivo de que los alumnos puedan descargar mi código, ejecutarlo y lo vean. Aunque ustedes no crean, yo tengo una gran cantidad de, por ejemplo, de Cloudinary. Tengo un montón de fotografías de gente que empieza a subir ahí y ya después se fregaron porque no las pueden borrar, porque no tienen acceso a borrar esas fotografías. Y luego ya ellos mismos se comprometen usando las aplicaciones que yo les doy a ustedes o las llaves que yo les doy a ustedes, que ustedes no tienen control de eso. Las llaves y las variables de entorno no tienen que estar en los repositorios, con raras excepciones, obviamente. Lo que se recomienda en este caso es que nosotros generemos variables de entorno. Y si ustedes necesitan darle algún ejemplo a la persona que va a desplegar su aplicación, entonces créense un archivo de ejemplo de variables de entorno para que él sepa, ok, este es el valor que tengo que poner en esta propiedad o en esta variable de entorno. Este es el otro valor que tengo que poner acá. Este es el nombre del, qué sé yo, de la palabra secreta o la llave secreta que tengo que poner para firmar mis tokens. Este es el API o este es el endpoint que tengo que llamar para X cosa. Entonces las variables de entorno no las suban ni las llaves. Usualmente las llaves ustedes, o sea, las llaves son suyas, son propias. Y si ustedes las suben, alguien más puede hacerse pasar por ustedes y ustedes van a sufrir, ya sea por los problemas de seguridad que esto conlleve. Ok, luego no usar estas variables de entorno es un inconveniente que se ve bastante. Es muy fácil, es muy fácil que al día de mañana el URL cambie. Es muy fácil que alguna firma cambie. Es muy fácil que algún endpoint cambie. Y es muy fácil que, qué sé yo, de que el endpoint tengamos que llamarlo de otra manera o que cambie la cadena de conexión a la base de datos, etcétera, etcétera. Y si ustedes tienen todo eso, ustedes primero no siquiera tienen las variables de entorno definidas, van a tener que modificar un montón de partes de código. Ok, luego otro error es que ustedes usen las mismas llaves en desarrollo y producción. Esto es algo que cuesta mucho, cuesta mucho, pero nosotros los desarrolladores no deberíamos de conocer las llaves de producción. Eso ya es responsabilidad de otra persona. Ustedes no deberían de poder ser capaces de meterse a la aplicación, ni siquiera a la base de datos de producción, o no tener acceso en modo de escritura a una base de datos en producción, ni a las variables de entorno de producción, ni nada de eso, porque no nos compete. Nosotros como desarrolladores deberíamos de hacer la aplicación, entregársela a la persona respectiva del departamento de infraestructura, o a menos de que ustedes sean todólogos, ¿verdad? Que esas son las excepciones. Pero ustedes se tienen que proteger a ustedes mismos. Miren, aunque ustedes amen la empresa, la empresa, y la empresa les diga que los ama a ustedes, puede nuevamente haber excepciones, pero en un momento donde la empresa sufra algún tipo de percance, ustedes van a ser ojo, bueno, van a estar en el ojo de la lupa y los van a estar viendo. Y dicen, ok, bueno, ¿quiénes son las personas que pudieron haber hecho esa modificación al programa? Y si ustedes conocen las llaves de producción, ustedes están dentro de la lista de sospechosos, que hicieron esas modificaciones, o que pudieron haber hecho esas modificaciones. Nuevamente, traten de protegerse ustedes mismos. Esto no es solo por el hecho de que hay que pereza tener que hacer una versión de producción, una versión de desarrollo. Eso debería hacerse sumamente fácil con las variables de entorno. Ok, entonces, mucha atención y también nuevamente lo que yo quiero es que ustedes no pasen por problemas que yo viví también. Y por último, que ya lo dije también, ustedes nuevamente no deben de conocer esta llave de producción. La verdad es que a pesar de que sea útil para resolver errores, a pesar de que sea útil para poder apagar incendios, nosotros no deberíamos de ser bomberos, que eso me pasó a mí mucho en mucho tiempo. Yo conocía todas las llaves, casi que todas las llaves de producción de un montón, de una institución, de un montón de lugares donde ni siquiera tenía que tener acceso yo, pero igual lo tenía, porque yo podía resolver incendios. ¿A qué me refiero a un incendio? Ah, la aplicación se quedó atorada de alguien, se quedó atorada y, y la manera que había que hacer era buscar un archivo que estaba bloqueado, borrarlo desde la base de datos y luego decirle a la persona que reiniciara a la aplicación y ya, mágicamente se arregló. Pero yo no debería poder hacer eso. Lo que habría que hacer es identificar el problema, ver de qué manera se podía resolver, si era de forma automática, si había que hacer algún tipo de procedimiento manual, había que hacer la modificación en la aplicación para que los mismos usuarios finales pudieran hacer ese desbloqueo. En fin, nuevamente, ustedes no deberían de conocer las bases, las llaves de producción. Es algo que los va a proteger a ustedes. Y si ustedes las conocen, ustedes están siendo parte de las personas que pueden, o sea, que tienen más poder del que deberían de tener. Y la verdad es que eso no necesariamente se traduce a que ustedes sean mejores programadores. También, nuevamente, es algo que puede ser preocupante. En fin, eso era todo lo que quería hablar en este episodio de Diptal. Espero que les haya gustado. Y nuevamente, puedo estar equivocado en todas las cosas que mencioné. Pero la idea nuevamente de este podcast es ayudarlos a ustedes a que generen opiniones, a que tengan de qué hablar, a hacerlos pensar un poco más. Y que si ustedes no comenten ninguno de los errores que están aquí, felicidades. La verdad es que espero que así sea. Y si caemos en alguno que otro, igual ya sabemos que tenemos un cierto inconveniente. En fin, los veo en el próximo episodio de Diptal. Esto fue todo por esta transmisión. Nuevamente, gracias por escucharme. Gracias por compartirlo. Y eso, la verdad es que me motiva bastante a poder dedicarle una o dos horas a la semana para tratar de preparar el podcast y obviamente grabarlo, editarlo, subirlo, distribuirlo. Y bueno, nuevamente, yo no sé cómo saco tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer, pero lo hago con, de verdad, de verdad lo hago con mucho gusto. Nos vemos en el próximo episodio de Diptal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!